Estamos preguntando a la gente, pues, cómo evitan, ¿no? Cómo evitas tú las ganas de... ¿Popular? De lo otro, o sea, darte placer, ¿no? Digamos. Ah, bueno, pues para eso está la imaginación, la fantasía, las películas porno... Pero eso para hacerlo, me refiero, para no hacerlo. ¿Para no hacerlo? Claro, estás hablando de no hacerlo. Ah. O sea, de evitarlo. Pero es que no hay que evitarlo, porque vas en contra de la naturaleza. O sea, no serías un reprimido, que es peor, o frustrado. O sea, que tú no... Yo no, yo no me reprimo. ¿Nunca? No. Estamos poniendo un caso hipotético. Tiene que reducirlo a cero. Está perfectamente, está en salud perfecto, pero tiene que reducirlo a cero. ¿Cómo lo haría? Evitar los pensamientos, ¿no? Evitar las fantasías que tuviera sexuales, evitar películas porno... No tener ningún alcance de la mano. Claro, si tiene un pensamiento que... Y ahí lo de la mano, no sé si lo ha visto como blanchista. Sí, te he entendido, te he entendido. ¿Te ha parecido bien? Me da igual. Claro, ¿cómo se evita eso, no? Está ahí... Pues autodominio, autocontrol. ¿Te ha llegado a cotas del autodominio? Me costaba, lo conseguía, pero aún así, como es algo natural, pues tenías emisiones nocturnas. ¿Cuál fue su récord? Dos semanas. Es que no puedes aguantarte. ¿Vosotras cómo evitáis... Que cómo evitamos masturbarnos, dices, o...? ¿Lo has dicho tú? Lo has dicho tú. Pues platicando sexo. No tiene por qué, a mí me parece que no es nada malo y tampoco que sea algo que haya que evitar. No, pero es mejor lo otro. La gente que está ociosa o está mucho tiempo al ordenador, eso propicia mucho. Una persona que sea muy social y salga mucho también puede ser un vicioso y estar ahí todo el día luego en su casa. Puede estar ahí diciendo, ay, quiero llegar a mi casa y... Ay, darle a la zambamba. ¿Sabes? Pero no entendéis que hay gente que quizás no lo tiene tan fácil. Claro. Hay gente que no es una chica de 20 años. Efectivamente. Claro. ¿Qué pasa con esa gente? También hay... Esa pregunta es un poco extraña. No sabría decirlo. No me pongo la situación. Claro. Hay que ser social. Claro. Que te tengas con cualquier cosa. Una peli, por ejemplo. Mente fría. ¿Cómo combates tú las ganas de...? Ya sabes. Yo no las combato. Yo si tengo ganas me masturbo. Ni siquiera intentas luchar contra un poco... No, no. Tampoco creo que sea una enfermedad. A ver, no estoy todo el día cascándome, la sabes. Pero bueno, ¿cuándo? ¿Una pajilla? Bueno, no lo veo yo que se... No es lo que parece. No, hombre. Hombre, ¿cuánto tiempo aguanto? Sí he estado. Pero a dos o tres días más no aguanto. Como dejar de fumar, ¿no? Voy a dejar de cascármela, pero que va. Pero que sea una broma, tío. Antes dejo de fumar. Estamos hablando de cómo la gente combate las ganas de... Ya sabes, ¿no? De uno mismo... ¿De salir y entrar o cómo? Pero uno mismo. ¿De vivir o de... De uno mismo... Sí, sí. Hacer... Darse... Sí. De vez en cuando un... Sí, sí, sí. ¿Un homenaje? Pues nada, todo es una cuestión mental. Pero ustedes, ¿cómo las combaten? Bueno, yo que no tengo muy acusado de ese tema, ¿eh? Porque quiero decir que tampoco te puedo decir... Además, pues llamo a un amiguete. Le llamo o él me llama. Que yo quiero... ¿Y cuando no? Y cuando no, pues nada, porque entonces es que no lo necesito. Vale. Me voy al cine. ¿Se va al cine? Me voy al cine, a comer. Al VIPs. A ver una exposición, como vengo ahora. Y si quisiera combatirlo un poco, en plan, esta semana o venga... Pues si no tengo el amiguete, lo otro. Lo otro. Que ya está. Y venga. Y venga. Y un día es un día. Hombre, y dos o dos.